¿Y qué pasa fanboys de Sony? Hoy en el vídeo de hoy voy a bajar los humos a los fanboys de Sony que están muy pero que muy subiditos tras el anuncio de The Last of Us parte 2, ¿vale? O sea, en este vídeo voy a bajar a los fanboys de Sony con verdades como puños y voy a demostrar que The Last of Us parte 2, sí, es un buen exclusivo pero Gears 5 es infinitamente mucho mejor que The Last of Us parte 2 y es que atentos amigos, porque después ya del anuncio y la fecha de lanzamiento de The Last of Us parte 2, ¿vale? los fanboys de Sony están muy pero que muy creciditos pero en este vídeo los voy a bajar al suelo donde van las cucarachas de Sony y es que amigos, resulta que The Last of Us parte 2 ya ha sido anunciado con su fecha de lanzamiento y vamos por partes amigos, vamos por partes porque The Last of Us parte 2 gráficamente es una mierda amigos gráficamente es una auténtica puta mierda es un videojuego amigos, el cual, ¿vale? el cual correrá a 1080p y 30 frames lo que es amigos, una auténtica vergüenza como los fanboys de Sony pueden presumir, ¿vale? como pueden presumir de exclusivo si este videojuego solamente va a alcanzar los 1080p y 30 frames ¿cómo podéis presumir de eso? fanboys de Sony ¿alguien me lo puede explicar, por favor? por no decir el downgrade que tiene el videojuego, en serio menudo downgrade y lo mejor de todo, ¿sabéis cuál es? fanboys de Sony lo mejor de todo es que sí este exclusivo que vosotros creéis que es lo no más o sea, lo mejor de lo mejor pues bien, ahí va The Last of Us parte 2 no tendrá modo multijugador online para vosotros, perdedores un videojuego que costará 70 euros de salida el cual solamente tendrá modo historia el cual solamente correrá a 1080p y a 30 frames es una auténtica puta vergüenza amigos en cambio, ahora vamos con el mejor exclusivo de esta generación Gears 5 amigos Gears 5 es muchísimo mejor exclusivo que The Last of Us parte 2 y lo voy a demostrar amigos lo voy a demostrar Gears 5 es un videojuego que corre a 4K nativos y 60 frames tanto en su modo historia repito, tanto en su modo historia como en el modo multijugador online porque sí amigos Gears 5, una vez te pasas el modo historia aún puedes jugar al videojuego porque fanboys de Sony muy fácil porque nosotros sí que tenemos modo multijugador online en serio porque es lo mínimo que se le puede pedir a un videojuego que cuesta 70 eurazos de salida si quiero ver una película me voy al cine, ¿vale? no me gasto 70 euros en The Last of Us parte 2 aparte, como he dicho Gears 5 corre a 4K nativos y 60 frames que es el doble de lo que va a ir The Last of Us parte 2 mejor aún ¿sabéis qué? todos los DLCs todos los DLCs que va a sacar Microsoft y The Collection para Gears 5 son totalmente gratis ¿vale? para los usuarios de Xbox One impresionante amigos impresionante ¿habéis visto como luce Gears 5? es una antética barbaridad esto amigos es un videojuego como Dios manda un exclusivo el mejor exclusivo de esta generación que corre a 4K nativos 60 frames y no como la mierda de The Last of Us parte 2 que va a 1080p y 30 frames eso va a ir más lento que mi abuela cuando va al supermercado para vosotros perdedores y cuando me pase el modo historia de Gears 5 pues nada jugaré al modo multijugador online pero vosotros fanboys de Sony cuando acabéis vuestra película de The Last of Us parte 2 ¿qué vais a hacer con el videojuego? ¿le vais a lanzar el disco al perro para darle una utilidad? a ver que me dejáis en los comentarios fanboys de Sony a ver demostrar que The Last of Us parte 2 es mejor que Gears 5 no lo podéis demostrar ¿sabéis por qué? porque es imposible para vosotros perdedores Gears 5 el mejor exclusivo y mucho mejor que The Last of Us parte 2 el exclusivo de la Cucarastation 4 adiós de la Cucarastatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat